Estamos emocionados de darte un adelanto exclusivo del nuevo proceso de compra de boletería digital para los Super Sábados de todo el país. Para comenzar, accede a nuestro sitio web oficial desde tu computador o celular. Busca la sección dedicada a nuestros eventos oficiales y selecciona la opción de Super Sábados. Haz clic en el evento al cual quieres asistir. Acá podrás ver todos los detalles, incluyendo horarios y ubicación. Luego elige entre las siguientes opciones. 1. Asistir solo al seminario de duplicación. 2. Asistir solo al Super Sábado. 3. Asistir a todo el evento, incluyendo seminario de duplicación y Super Sábado. Una vez que hayas hecho tu selección, presiona el botón de Añadir al carrito para continuar con el proceso de compra. Si deseas agregar más entradas, simplemente haz clic en el botón de atrás para regresar a la sección de boletas y añade los tickets adicionales que necesites. En la sección de Cantidad de boletas, podrás elegir el número de tickets que necesitas. Revisa las opciones disponibles y selecciona la cantidad deseada. Completa los campos necesarios con tu nombre, correo electrónico, número de teléfono y cédula. Esta información es esencial para enviarte tus entradas digitales. Asegúrate de que todos los datos estén correctos. Acepta los términos y condiciones y luego haz clic en Completar orden. Elige tu método de pago preferido. Aceptamos diversas formas de pago para tu comodidad. Ingresa los detalles necesarios y confirma la transacción para completar tu compra. Y eso es todo. Una vez que tu pago sea procesado, recibirás una confirmación en tu correo electrónico junto con las entradas digitales con un código de barras único por boleta. Guarda este correo cuidadosamente ya que lo necesitarás para ingresar al evento. El día del evento, simplemente muestra tus boletas digitales desde tu dispositivo móvil al personal de acceso. Te recomendamos usar el correo electrónico recibido, ya que si lo presentas como una imagen enviada por WhatsApp, es posible que no se lea correctamente. Disfruta del próximo Super Sábado en tu ciudad y vive una experiencia inolvidable con Gano Excel Colombia.